Todo el sudor y los sacrificios no fueron en vano Multiplicándole las inversiones al que me dio la mano Y a los que me traicionaron, como no soy santo de vaticano Ya están por los gusanos y nosotros coronamos El destino es el mismo pero cambiando de ruta voy Desde pequeño soñando con el dolor Y si el gringo quiere ser feliz y yo felicidad le doy Pero no me cita en que pa' allá yo no me voy Yo me quedo en mi tierra en compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo pa' la guerra Con las nueve colgadas en la fajaferra Que me llame en el doctor que estoy enfermo de riqueza Sigo enfocado no creo en promesas Pero si creo en tu culo encima de la mesa Y vale verga lo que digan yo siempre ando bien arriba Con la click y con mis perros con los que yo me mantengo Siempre bien tombado con un gallo de veneno La vida da muchas vueltas y la vuelta la resuelvo Para arriba Yo siempre le atoro Me la mantengo lenta y siempre está mi modo Con un cigarro para matar el antojo Ese vaque Caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho lo vieron salir De donde al chaval lo fue a sobresalir Ella se va aquí, caminando en las calles donde crecí De donde al muchacho no vieron salir De donde el chaval lo fue a sobresalir Yo cose todo, todo en la vida, joyas, mujeres y oro Ando con Dios y con mi paquero, flomo al boro Yo nunca ando solo y en día estoy aquí Yo la sembré y la crecí cosechando mi camino Nadie pudo contra mí, yo no escogí esta vida Y ella me cogió a mí, andando en las sendas malas yo aprendí Yo me quedo en mi tierra, en compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo para la guerra Con las nueve colgadas en la pajaferra Que le llamen al doctor que estoy enfermo de riqueza Porque de morre yo me puse vacuna contra la pobreza Porque el miedo ya no existe en mi cabeza Puedo perder todo pero no pierdo mi tiempo Que la musa con la merca se me mueva como el tiempo Nunca he sido de decir lo siento Vivo rico, me matan en el intento Compriendo libras, kilos Tienes mala vibra por eso es que no te escucho Ay, 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 ay Con nata y con el hobby Y una baby de hobby Que saben que aquí siempre hay Ay, 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 ay Tantos cabrones Siempre tirando la mala y a mí sin cojones Yeah, yeah, yeah Y así suena Y así suena el hobby Y su compa Natanel Cano, viejones Yeah Dime algo compa nata Ja, ja Lenito pares, baby Llegado, viejones Ken Suele Crisos Corriers Tombados Crrrr 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 Crrrr